Es hora de hablar de la dinastía Zapag en el club cerroporteño. Hay que ver aquí las aristas que son la parte negativa y la parte positiva que han dejado durante su estadía en el club hasta la actualidad. Empezando con Abraham Zapag, padre de Juan José Zapag y Raúl Zapag. La estadía de este señor estuvo de 1974 a 1980 en donde ganó dos títulos locales y fue subcampeón en dos oportunidades en cuanto a la liga. Y ganó un torneo república a lo largo de su periodo como presidente de la subgrana del club del ciclón de Barroguero. Bueno, poco y nada podemos decir de este presidente ya que no se dio un salto de calidad aquí en cuanto a la infraestructura, en cuanto a lo deportivo. Ni siquiera se llegó a una semifinal, algo que cerroporteño sí lo logró un año antes de su inicio superior que fue en 1973. Y no podemos hablar nada absolutamente en cuanto a lo deportivo a excepción de estos títulos que hemos mencionado, ¿verdad? Pero hay que hablar de Juan José Zapag que inició su periodo en cerroporteño 2009 hasta 2018 que fue su primer mandato consecutivo. En donde cosechó cinco ligas, es decir, torneos locales, en donde fue campeón en cinco oportunidades, el que tiene más títulos entre los tres Zapag a ser abordado. Pero tuvo un ámbito negativo que fueron 11 subcampeonatos a lo largo de su estadía, ya contando este periodo del 2022 en adelante. Y es un hecho más que negativo, ha logrado que ese aeroporteño quede muy por detrás de sus títulos locales. Ha superado la cantidad de subcampeonatos, que son 34 en la actualidad y los números están allí. Todavía no se confirma este subcampeonato, que es de este torneo clausura 2023, pero parece una cosa que se va a dar sí o sí. Ya que son varios los puntos de diferencia y en caso de que Nacional y Guadagnino gane en esta fecha ya se aseguraría tal hecho. Bueno, hablemos de las cosas positivas. Claramente, la construcción o la refacción total de la vieja olla, el general Pablo Rojas, en la actualidad conocido por todo el mundo como la nueva olla, que ha llegado a una reforma importante, siendo uno de los estadios más modernos de Sudamérica y del mundo, llegando a una capacidad de 45.000 espectadores. Luces LED, un pasto de primer mundo, un gramado importante. Se colocó varias cámaras en el estadio, siendo más segura así dentro del estadio. Y también hay que mencionar la Fundación CSP y principalmente el Parque Azulana, donde se está buscando seguir hurgando y teniendo proyectos deportivos con respecto a jugadores que son franquicia para el club que se caracteriza por ser un club que vende jugadores de buena calidad, principalmente con el objetivo de llevarlos a Europa, principalmente a las primeras ligas del continente sudamericano y mundial, que son la argentina y la brasileña, y posteriormente a una liga competitiva de Europa. Pero, Cerro Porteñón claramente tiene a Juan José Zapac como presidente, debido a que es un aval de las deudas que está teniendo por el estadio, y también por el gasto, y la inversión que hizo Juan José Zapac, que suele sacarlo muy en cara. Claramente, cada serrista, cada hincha serrista, agradece este esfuerzo que hizo este presidente para poder refaccionar y lograr un estadio hermoso, por donde se lo vea de lo edilicio y lo arquitectónico. Pero el hincha serrista quiere la primera Copa Internacional, pero en los últimos años no se ha dado un paso adelante, sino dos pasos atrás. No se han ganado títulos locales desde aquel 2021, la apertura de clausura 2022, fracaso total. En este año nunca no se ha reportado ni un partido de relevancia importante. Ha perdido ante Bolívar por goleada la nueva olla. O sea, fue goleado estrepitosamente ante Libertad. No le ha ganado Olimpia en todo el año. Los cuatro clásicos tenían a todos empates. Y la desazón del hincha serrista es demencial. Nada ha conseguido en cuatro títulos. Se han sentido decepcionados, principalmente los socios, que son los que aportan al club. En pos de que crezca a nivel competitivo y con el anhelo de ganar la primera Copa Internacional. Tenemos que hablar también de la situación de los jugadores, que algunos si juegan por la camiseta, hay algunos que no reinen los partidos que se los llama. Son los partidos grandes. En aquella de Copa Libertadores. También dentro del local, cuando hubo la posibilidad de reducir la ventaja que tenía Libertad por encima de Cerro Porteño, tanto en la apertura como en la clausura, no la aprovechó. Y Libertad ya aseguró su torneo. La apertura de clausura 2013 ya es de Libertad. Probablemente en caso de que no haya una sorpresa, sea campeón de Copa Paraguay entre Trinidense. Y Cerro Porteño como Olimpia, se han quedado en nada. Cerro Porteño elimina, no sé, muy tempranamente, de la Copa Libertadores. Un hecho en donde en el grupo termina último. Barcelona va a la sudamericana con un horror de Pedro Álvarez, no hay que negarlo, pero Cerro es un plantel muy limitado en el primer semestre. En el segundo semestre se reforzó con muchos que vinieron, que eran de la casa o que jugaban anteriormente en Cerro Porteño. Pero no llegaron a estar en la altura en el 100%. Muy pocos jugadores se salvaron. Yo quiero destacar a jugadores como París Operalta, Davi Amogadilla, jugador de Jean Fernandu, que estuvo a un gran nivel. Ronaldo de Jesús, Lucas Quintana, jugadores de la casa. Y algunos que son los que rinden de repente. El Pachi que fue el jugador más regular de todo el año. Pero no se le puede reclamar absolutamente nada. También está Cecilio Domínguez, que ha tenido un gran nivel. Podemos hablar de Samendia, que de repente levantó el nivel, pero no ha llenado las expectativas que eran necesarias para poder ser un plantel competitivo. El once en el titular principalmente. Y pelearle igual al torneo a Libertad. Libertad siempre estuvo. Los escalones por encima de Cerro Porteño. Y las cosas que se dio, como resultado finales, Libertad campeón, bicampeón del fútbol paraguayo, terminó apertura y clausura. Y el subcampeón de esos torneos fue Cerro Porteño. Siendo que se eliminó de manera muy rápida de los Libertadores. Y el único objetivo que le quedaba era en la Copa de Primera. Es decir, el torneo clausura, ya que se había eliminado ya de la Copa Paraguay. Otra cosa que se le reclama a muchas zapas. A los zapas. Porque en ninguna de las Copas Paraguay ha avanzado ni siquiera a semifinales de esa Copa. Y hubieron campeones diferentes que son Guaraní, Olimpia, Libertad, Ameliano. Y veremos este año quién gana. Pero Cerro Porteño ni figura para los premios. Y es una pena porque Cerro Porteño, el hincha se reita principalmente, quiere otras cosas. Pero en los últimos años ha tenido que conformarse con la mediocridad de plantel planificado de manera errónea por parte del departamento de fútbol. Que la verdad no saben nada de fútbol, hay que decirlo. Es una realidad. La verdad, yo digo que ellos saben más de golf que de fútbol principalmente. Y es una verdad de la pena. Porque tanta ilusión que lleva el hincha, el socio, también principalmente todos los periodistas que apoyan a los clubes paraguayos y a nivel continental el único que trató de competir de manera seria en los últimos años es Libertad. Hay que decirlo. Cerro Porteño, Olimpia, poco y nada han competido en los últimos años. Y la verdad es un hecho preocupante para el fútbol paraguayo. que solo Libertad esté compitiendo afuera. Y es producto de una planificación que no la hacen los clubes grandes como Olimpia y Cerro Porteño. Olimpia con el tema de las deudas y demás no poder contratar y Cerro Porteño con una mala planificación a nivel de fichajes, a nivel de continuidad de test. Hay que decir una realidad, por ejemplo, Luis Ubeldía, técnico que fue campeón con la Liga Oportunitaria de Quito en la Copa Sudamericana. Eso fue gracias a un proceso. Ubeldía estaba teniendo buenos números en Cerro Porteño a pesar de que fracasó ante el gremio de Puerto Alegre en aquella oportunidad que estuvo en Cerro Porteño pero estaba teniendo un gran trabajo en aquel entonces. Ahí se tomó muy en cuenta el existismo que exigen los periodistas, los dirigentes y los hinchas propios y después Facundo Sada que también no aprovechó sus oportunidades en los partidos grandes. Pero con lo poco que tenía llegó a alcanzar o llevar a Cerro Porteño a la fase de grupo de Tacoco Libertadores teniendo en cuenta que a inicios de año el objetivo municipal pero con dudas era llegar a esa fase de grupos pero al llegar se confía que se pudiera pasar en un grupo complicado donde estaban grandes del continente como Palmeiras Barcelona Guayaquil y Bolívar al cuadro boliviano lo veían como un equipo endeble siendo el más fácil del grupo y al final terminaba avanzando de ronda como segundo y pirándole palma a palma al Palmeiras en esta fase de grupos Barcelona también casi caloso americana debido a un error de Pedro Álvarez y el falto aprovechamiento de oportunidades de cada arco en los partidos importantes que principalmente fueron los duelos directos ante Barcelona para tratar de salvar el año e irse a la zona americana pero tal cosa no ocurrió y el final triste de Cero Proteño en este año es que queda seco títulos y claro clasicado ya la fase de la Copa al llegar el próximo año como premio consuelo digamos porque al hincha cerrista le gusta ganar títulos pero en estos últimos años ha sido un retroceso muy pronunciado algo que suele repetir de la mano del presidente Juanjo de Zapac es increíble como le cuesta y mucho ganar títulos seguidos porque desde el inicio de su dirección como presidente el 2009 fue el primer título después se pasó tres años 2012 luego se pasó al 2013 un año que fue el periodo más corto que hubo entre título y título que fue casi un año después vino en 2015 un año y medio porque el clausura se había ganado en 2013 en 2015 se ganó la apertura después se esperaban dos años casi completos ya porque fue el clausura en 2017 el título de la mano de Juanjo de Zapac después se esperó mucho tiempo de nuevo en donde en 2020 se gana casi tres años en 2021 fue el último título otra vez alterando casi un año de sequía y ahora estamos otra vez ya en dos años de sequía con esta alternancia que tienen principalmente en los periodos de Raúl Zapac y Juan José Zapac creo que veremos otro título de ese reporte en el próximo año pero sin tanta planificación y capaz con una libertad más abocada a la Copa Libertadores porque libertad tiene una buena base y tratando de mantener un buen plantel con algunos jugadores experimentados pero dando su fortaleza fundamental con los chicos de la casa algo que Cero Portillo está tratando de hacer pero debía su falencia en el plantel en cuanto a frondosidad del mismo esperemos a ver qué pasa y esperaré esos comentarios respecto a este vídeo que fue más un análisis de la dinastía de los Zapac a lo largo de los años en Cero Porteño espero que les guste este vídeo que se suscriban y activen la campanita para un próximo vídeo chao chao chau